Soy un habitante de la comunidad de la vereda La Cachivera, donde en nuestra jurisdicción está Caño Cristales, Laguna del Silencio, donde se hizo una infraestructura de la caseta Caño Cafuch. Se hizo la primera etapa y lo cual fue destruida, pero gracias al apoyo de las entidades y el acompañamiento del Instituto de Turismo, se logró reconstruir nuevamente y de verdad es un gran sueño que tenía nuestra comunidad. Gracias a eso ya está en camino y ya casi se está terminando la obra, la cual va a ser manejada por medio de la comunidad y de verdad un gran agradecimiento de antemano de parte de toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.